Con un balance positivo y con la satisfacción de haber ocupado el primer lugar, regresó al país la Banda Sinfónica de Cibaté, luego de su participación en el evento internacional realizado en Brasil. La Banda Sinfónica de Cibaté, que es dirigida por el maestro Diego Rivera, arribó al país luego de su participación en distintas ciudades de Brasil. El balance fue positivo ya que se consiguió el primer lugar en el Certamen Internacional de Bandas y se sumó experiencia para nuestros músicos que mostraron su talento en diferentes escenarios. Es súper positivo ya que no solamente cumplimos el objetivo de tener una muy buena gira, de dar a conocer nuestro repertorio, de poder llevar parte de nuestra cultura a otro país y a otras ciudades, sino también logramos quedarnos con el primer puesto del Certamen Internacional de Bandas al que estábamos clasificados y que teníamos dentro de nuestra agenda en esta gira. Entonces, digamos que el balance puede ser mejor. Este tipo de actividades, no sólo por el hecho de conocer nuevas culturas, sino por el intercambio que se presentó en esta ocasión con las comunidades allí. Pudimos compartir con varias bandas sinfónicas de algunas ciudades, hicimos un par de conciertos en conjunto, la banda pudo hacer música brasilera para banda sinfónica, los músicos de allí pudieron tocar algo de nuestra música, pudimos compartir clases, hicimos conciertos didácticos en algunas escuelas. Entonces, digamos que esta experiencia fue enriquecedora desde el integrante más pequeño de la banda hasta el equipo de maestros y el director. Este tipo de salidas de carácter internacional engrandecen el proceso musical de nuestro municipio, ya que permite mostrar el trabajo que se adelanta en el Centro Cultural La Quinta en otras esferas. Todos los procesos ayudan, sobre todo, a que la banda se consolide aún más en el trabajo, en el proyecto. Hemos logrado en estos años consolidar la banda sinfónica, no sólo como una agrupación que cumple, digamos, a nivel municipal, departamental, que hace sus participaciones, digamos, que de rigor y que siempre ha estado, digamos, en los lugares de excelencia, que siempre, digamos, es un referente ya en Cundinamarca y en el país, sino que hemos logrado que la banda se proyecte como una agrupación internacional. Entonces, ya esta es nuestra segunda salida internacional, no hace casi menos de un año, estábamos en Europa con ellos, hemos tenido maestros invitados extranjeros y este tipo de intercambios hacen que la banda adquiera una filosofía más de un quehacer artístico que debe crecer y que siempre va a estar presta para la comunidad también. La banda se prepara para las actividades de cierre y las presentaciones de fin de año y con muchas expectativas de lo que vendrá para el proceso durante el próximo año en el municipio. Ahorita estamos nosotros ya organizando todas nuestras actividades de cierre, justamente el domingo 24 tenemos nuestro cierre de actividades, donde vamos a hacer un concierto en conjunto con la banda sinfónica infantil, la banda sinfónica mayores, y pues vamos a compartir un poco del trabajo que se hizo allí en Brasil y con los niños, con la banda infantil, pues vamos a compartir un poco del nuevo montaje que se está preparando. La banda infantil, pues el próximo año tiene certamen nacional, entonces digamos que la proyección viene en camino, entonces vamos a hacer eso una pausa para el cierre de actividades por este año, pero esperamos que el próximo año se continúe con este proceso, que ya sea consolidado y es muy importante para el municipio. Alcaldía Municipal de Cibaté, motivos para creer y avanzar.